Pucha, yo sufrí muchas cosas en mi familia, como tipo de maltratos, cosas que afectaron mucho a mi niñez. Y aún así yo era una niña muy llena de luz, muy llena de energía, y me fui apagando poquito a poquito aquí con las redes, con las relaciones que he tenido y con las amistades. Como que, ay, me voy a poner a llorar. ¡Ay, no me dio pena, hueón, de verdad! ¡No me dio pena! ¡No, tranquila! ¡Depara! ¡Ay, no! ¡Esto no es actuado, chicos! ¡Esto es real! ¡No, tranquila! Más bien, o sea, eres súper fuerte. Pero sí. No, yo creo que la gente no va a entender cómo afectan sus comentarios hasta que alguien diga, hueón, un influencer se...